Si el bullying no tuviera manejo en la escuela, podrían ocurrir muchas cosas negativas. Así como puede haber aumento en el sufrimiento emocional de los alumnos, habrían impactos en la cuestión del rendimiento académico, se generarían ambientes escolares hostiles, por mencionar una de tantas cosas, si no tuvieran los maestros las herramientas para poder manejar el bullying en la escuela. El día de hoy en Hipotéticamente Hablando, desarrollaremos el tema de qué pasaría si Hipotéticamente Hablando, los maestros estuvieran deprovistos de herramientas para poder manejar el bullying en la escuela. Imaginemos un universo donde Hipotéticamente Hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido, pero a la vez muy distinto, se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Y hoy tenemos a dos expertos en el tema, dos profesores doctorantes, el maestro Ángel Mendoza y la maestra Arely Santos. Bienvenidos. Así que yo quiero empezar con esta primera pregunta. ¿Actualmente cuentan con las herramientas suficientes para manejar el bullying en las escuelas? Buenos días. Bueno, empezar, ¿ves? Yo creo que sí contamos en la teoría las herramientas para trabajarlo, pero tendríamos que ir asentando desde qué es el bullying y cómo se presentaría en las escuelas para poder ver qué herramientas utilizar. Entonces, creo que por allá podemos ir trabajando esa primera parte del programa. Pienso que sí. Aquí nos podría decir Arely qué opina al respecto. Sí, yo creo que tenemos en teoría las herramientas, los protocolos, lo que debemos seguir, pero esos protocolos parten de una manera nacional. Entonces, cuando llegan a los estados, eso también tiene que adaptarse, modificarse. Los maestros tenemos que capacitarnos, estudiarlos y de alguna manera existen, pero no se llevan a la práctica. Esa es mi pregunta, porque dicen, los tenemos en teoría. O sea, la pregunta sería, ¿por qué no los tenemos en la práctica? O sea, ¿qué es lo que hace que esos protocolos puedan ser, digamos, complicados en su ejecución? Bueno, lo que pasa es que para empezar, en la práctica diaria en el salón de clase, para poder configurar una serie de acciones y llamársele bullying es complicado, porque hay una definición operativa de qué es el bullying y entonces no a cualquier tipo o acción de violencia se le puede llamar bullying. Y desde ahí empieza el problema para poder ejercer un protocolo al respecto. Por ejemplo, cuando, hipotéticamente hablando, se da una situación en el salón de agresión, de violencia verbal o de alguna acción que señala o que violenta a un niño, lo primero que se tiene que hacer es identificar qué está pasando. Y entonces, cuando empiezas a identificar, tú como maestro tendrías que tener en la mente los pasos del protocolo para que conforme tú te vas metiendo en la situación y vas averiguando, vayas viendo de qué manera esto que se está presentando va cumpliendo la serie de pasos que te marca el protocolo para que en un momento puedas decir, ah, si hay necesidad de activar el protocolo determinado, ¿no? ¿Por qué te pregunto? Esto es lo complicado. ¿Por qué la pregunta? Porque supongamos que tenemos la situación hipotética donde estamos viendo a un muchachito que está haciendo así apaleado por dos o tres chavos. O sea, lo están estropeando. Y es evidente la situación no solo de acoso ni de agresión. Entonces, y esto lo hemos visto. O sea, de repente llega el maestro y te dice como maestro, te toca separar. O sea, y si en ese momento de que agarras y jalas a uno y mañana tienes al papá del niño que jalaste diciéndote, usted agredió a mi hijo. Entonces, porque pensar en esos diagramas de flujo, para decir, paso A, paso B, o sea, a ver, en lo que lo analizas, o sea, eso es a lo que voy, realmente son funcionales. Pueden hablar con confianza. Son funcionales esos protocolos cuando estás teniendo la situación enfrente. Es que entre el paso A, B, C y D, ninguno te dice y agarrarás al niño que está golpeándole al otro niño. ¿Por qué? Porque hay otro protocolo que te indica que el contacto físico de un adulto a un menor es una transgresión y allá entonces la ley se voltea y es por eso que los papás entonces se sienten empoderados de ir y acusar al maestro que tocó a su hijo. ¿Sí me explico? O sea, tú maestro puedes estar con el protocolo en tu cabeza respecto a la acción que está sucediendo, violenta, de un niño sobre otro niño, pero si en ese seguimiento que tú le estás dando tienes el impulso de tocar a un alumno, en ese momento tu maestro te vuelves vulnerable. ¿Y qué pasa? ¿Dejan al alumno que lo sigan golpeando? Lo que pasa es que por usos y costumbres podemos reaccionar de esa manera. Yo me acerco a ti, te jalo, pero si en ese momento el menor dice tú me raspaste, tú me agrediste, pues nosotros somos los que quedamos ya en la situación de agresores. ¿No les hace esto, o sea, no les quita a ustedes a esta, esa, digamos, esa autoridad que antes existía sobre el alumno? Sí, por usos y costumbres había más autoridad. O sea, el maestro podía ejercer la habilidad de separarlos, llegaba el padre de familia, se lo modificaba, y el padre de familia apoyaba al docente. Bien hecho, es más, castíguelo, denle a la próxima. Pero actualmente ya no es así. Esta información que tenemos de primera mano, los papás ahora leen, ven videos, y ahí ellos dicen, pues está violentando a mi hijo. Entonces, se pierde el foco. Ya no van ahora con el conflicto que tenían los alumnos, sino el acto que el maestro cometió. Entonces, eso a nosotros nos deja muy atados, por el que la inercia es separa, pero, pues, el protocolo dice una cosa. Y, pues, honestamente, tenemos que apegarnos al protocolo. Y la cuestión, si, por ejemplo, vamos a ver una situación hipotética, en el que el agredido no está siendo agredido solamente por puños y patadas, sino que incluso hay la posibilidad de un arma, en la que puede ser un arma blanca, una navaja o por el estilo. O sea, la actitud, según estos protocolos que tenemos ahorita, es, solo tengo que ver y no puedo intervenir. O voy a hablar a la policía de que aquí llegue el niño y ya se murió. Lo que pasa es que, de verdad, te va a sonar risorio, pero en los protocolos y ante esas situaciones, el proceder del docente es reportarle a su autoridad inmediata. Y la autoridad inmediata, reportarle a su autoridad inmediata, que es el supervisor, el cual no está físicamente en la escuela, porque su lugar es el centro de desarrollo educativo. Y este, a su vez, notificarle a la autoridad para que la autoridad dé fe de lo sucedido. Entonces, imagínate en el tiempo que se cumplen estos pasos, el acto de violencia ya se dio, ya ocurrió y ya terminó con resultados que van a tener otra serie de consecuencias. Entonces, ese es el problema. Pero yo creo que un gran problema que tenemos hoy en día como sociedad es que todo ya tiene nombre, todas las acciones que realicemos como personas ya tienen nombre y a todo se le está poniendo una ley, un protocolo, una serie de normas, un ABC de cómo hacerlo. Y entonces nos perdemos en lo humano. En sí, yo lo creo, creo que los maestros hemos perdido mucha motivación de este docente de antaño que era formador, que tenía este espacio para escuchar al alumno, que le aconsejaba al alumno, lo que le reprendía al alumno, porque ahora ya no lo puedes hacer, porque hasta hablar y darle un consejo a un alumno pudiera ser tomado como un acto en donde le estás poniendo, lo estás adoctrinando, en donde lo estás apoyando en una conducta disruptiva, en donde todo puede ser usado en tu contra. Entonces, allá hay una gran problemática que nace desde todos los actores de la sociedad, porque la postura que hoy tiene el maestro se deriva de esta sensación de sentirte indefenso ante lo que el papá y el alumno quieran hacer. Eso es por un lado. Y por el otro lado, ¿dónde están los papás? Antes de entrar al aire, le decía a Reli, si tú le preguntas a quien quieras, a tu esposa, a tu mamá, al vecino, al que trabaja en el consultorio contigo, al que te sirve la gasolina, ¿cómo están los jóvenes hoy en día? Todos te van a decir, de la fregada, son los groseros, son los flojos, son los metecatos, no hacen nada. Pero tienen límites. No tienen límites. Entonces, ¿pero y por qué si todos estamos conscientes de esto? No hacemos nada. Nadie hace nada. Porque entonces, en una población de mi escuela que son 1,600 alumnos, hay 7 de cada 10 como los huiscas, papás que vienen y te gritan, porque los mandaste a llamar, ni siquiera por la razón que vinieron, porque los mandaste a llamar. ¿Qué es? No tengo nada que hacer, mi permiso, mi trabajo, una vez más, otra vez. O sea, ¿y si no te hago a ti, papá, a qué le voy a hablar? ¡Suscríbete! No esto les pudiera generar, maestra, por ejemplo, un ambiente en el cual, o sea, los que están siendo buleados, o sea, obviamente, no van a querer ir a la escuela, va a bajar rendimiento, y esto va a influir de forma negativa también en el desempeño del maestro. O sea, en el desempeño de que ni te van a querer atención, ¿por qué? Porque el niño está pensando, cuando yo salgo, ahorita van a estropear y estoy con la atención y la mente en otro lado. O sea, ¿esto no iría también en forma negativa en el rendimiento de ustedes? Sí, la verdad, sí. Sí impacta, pero nosotros lo que hacemos estamos siguiendo los protocolos y lo que nos hacen aprender es buscar el lado positivo. Entonces, vamos a ver el tema de la resiliencia y ahora vamos a trabajar eso. Vamos a trabajar cómo convivir de una manera sana y pacífica. Realmente, ahora con el cambio de los programas de estudio, dice que tenemos que partir de una problemática para generar y desarrollar un proyecto que está relacionado con un contenido y así podamos abordarlo. Entonces, partiendo de esa situación, mi contexto es hay bullying en la escuela. Esa es la problemática. ¿Cómo lo voy a solucionar? Necesito que aprendan sobre vivir pacíficamente. Entonces, los voy a mandar a investigar, los voy a poner a dialogar, a formar equipos tal vez entre el alumno agresor y el agredido. Ahí es donde entra nuestro trabajo. Es difícil, muy difícil poder hacer dialogar y ahí nos marca el programa. Hay que usar el diálogo como estrategia para resolver conflictos. Pero pues llegas a casa y sabemos que no se solucionan de esa manera, ¿verdad? Es que es la pregunta iba al respecto de como están diciendo los dos. O sea, una tarea no te resuelve un conflicto. Una investigación, menos si le preguntas al chat GPT que te la hagan, no te la va a resolver. Entonces, las autoridades escolares realmente, o sea, sin ánimos de que pierda la plaza algunos de ustedes, o sea, realmente están viendo esa situación porque a mí yo puedo opinar, desde mi perspectiva, yo como padre de una niña que sufrió bullying en la escuela, que yo tuve que cambiar a mi hija porque esas autoridades estaban en esa situación de que el protocolo toca hacer esto y esto y hablar. Y una plática, o sea, no era de que, a ver, esté identificado el buleador, ven acá, siéntate, ¿qué te está pasando? O la plática era para mí dirigida de que usted como padre tiene que entender que el niño que hace o está haciéndole acoso escolar a su hija tiene problemas, entiéndalo, si lo entiendo, pero la que se estropea es mi hija. Entonces, la cuestión es, yo, por ejemplo, como un papá de un niño que sufrió ese tipo de problemas, yo sí exijo, por ejemplo, yo sí me pongo de su parte de decirles, o sea, tengan las herramientas, o sea, como que, a lo mejor no abogar, por ejemplo, por la violencia porque eso no va a acabar en algo mejor, pero sí el hecho de que no puedan ni siquiera intervenir porque era una cuestión antes de que si estás viendo dos muchachos estropearse, se metía el maestro y, o sea, separar, no estás ni empujando, pero ahorita es, no me toques, no me puedes, no invadas mi espacio personal o si alguien, por ejemplo, está tomando fotos a lo mejor de un muchacho que se está durmiendo o algo y luego las va a usar para hacer memes y ocurrir en ciberacoso o stickers que luego van a hacer que este muchacho, o sea, tenga otro tipo de, o sea, ya no puedes dejar de decir, dame tu teléfono porque, o sea, casi de ladrón te van a tomar. Lo que pasa es que ahí está un gran problema que acabas de decir. Imagínate tú, directora de una escuela, dueña de una escuela, que tienes las dos partes, directora o director, ¿no? Por un lado tienes al papá del niño acosado y por el otro lado tienes al papá del otro acosado. La actitud que tú tomes es crucial para el bien de tu escuela porque si de primera instancia tú sacas al niño buleador, en una escuela privada, lo más que te va a pasar es que te exhiban en Facebook por el papá de este niño buleado porque el problema está que los niños agresivos tienen papás que solapan esta agresividad, que la justifican. Y se victimizan. Pero si llevas este escenario a una escuela pública como es nuestro caso, si el director o directora decide sacar al niño buleado, buleador, acosador, así porque hoy lo descubrí porque todas las pruebas y lo expulso, si el papá de este niño acosador va a derechos humanos, la Secretaría de Educación a través del jurídico te va a mandar a ti director de escuela pública un escrito, una recomendación donde diga que reintegres al niño a su salón mientras se hacen las averiguaciones pertinentes por parte de la fiscalía que va a reaccionar hasta que derechos humanos le mande la carpeta con el caso. Y el niño se queda en el salón de clase lero, lero, no me puede sacar, derechos humanos me lo dijo y hazla como quieras. Entonces, dime tú, en una sociedad como la de hoy y de este tiempo, ¿cuántos papás pueden mandar a sus hijos a una escuela privada y cuántos los tienen que tener en una escuela pública? Por la economía. Entonces, este escenario, Joaquín, así estamos de graves. es una tendencia ideológica del sistema de la educación no solo en México en todo el mundo que ha tejiversado lo que son los derechos humanos lo que son las garantías que cada persona tiene dentro del ámbito educativo porque lo que hagas es privarle el derecho constitucional del alumno al acceso a la educación si tú la expulsa le estás privando su derecho y de allá no sacas a la CNRH es un problema muy grande porque entonces del otro lado tienes al niño acosado al niño violentado al niño deprimido que se agrede se corta que se deprime que muchas veces se suicida o que simplemente no aprende y gracias a Dios que aquí no tenemos todavía como en Estados Unidos que la libertad de que todo el mundo porta armas porque esos niños es lo que pasa en Estados Unidos o sea si esos protocolos llegan ya lo vimos en Monterrey hace unos años entonces eventualmente para ahí va porque esos niños yo lo veo mucho en el consultorio llegan a consumir antidepresivos antipsicóticos o los clasifican de 20 mil maneras por el psiquiatra y son niños que llegan medicados y que son niños que ante esa medicación no tienen una percepción normal de la realidad entonces en una de esas te llegan y cuando digan digamos defenderse del buleador se van a llevar a quien sabe cuanto cristiano entre las patas entonces y eso es en Estados Unidos lo vemos una y otra y otra vez a cada rato con las cuestiones de las balaceras en las escuelas la situación es esta cuestión por como ustedes me la pintan o sea no es tan hipotética es más real como verían las consecuencias bueno maestra a un corto mediano plazo si no se ejecutan protocolos mucho más prácticos sería la palabra para que ya me dejen de decir en la teoría si no sea en la práctica esto puedo hacer o sea ¿cuál sería una repercusión inmediata unos 5 o 10 años de que este manejo yo en mi particular sincero juicio de valor inadecuado del bullying si continúa de esta forma hay muchas consecuencias para empezar como bien mencionabas ya tenemos alumnos a temprana edad muy medicados entonces esto es porque no son capaces de gestionar ellos sus emociones o lo que sienten tenemos en un salón de 40 alumnos tal vez 10 alumnos mal diagnosticados con TDAH con ansiedad con algún síndrome mental o alguna situación que necesita medicamentos entonces podemos observar que yo platicaba con mi compañero con el maestro Ángel que es cuestión también de los padres como que no estamos educando para que los chicos tengan resistencia o puede ellos mismos trabajar lo que sienten y tenemos padres en mi caso que podemos decir yo lo viví no quiero que mi hijo lo viva entonces pues por allá no les dejamos a ellos esa sensación y que la puedan transformar en algo positivo igual ocurre con el aburrimiento los papás queremos llevarlos a clase de esto clase de lo otro y que no esté mi hijo aburrido cuando sabemos que esa es una etapa en la que ellos pueden ir considerando ideas para investigar pero pues no lo permitimos entonces las consecuencias yo creo que va desde la generación de padres que actualmente tenemos 30 años 40 años y pues ya estamos cosechando o ya vamos viendo cómo crece esta nueva generación los cuales pues también en unos años van a tener otras consecuencias porque no saben ellos es tener tiempo libre a solas tenemos la recompensa inmediata del teléfono celular de los videojuegos la recompensa de hoy quiero ver una serie y ver otro capítulo y ver otro antes no podíamos gestionar esa parte se han olvidado del contacto físico del contacto con la naturaleza por estar en la realidad virtual y las consecuencias ahora las estamos teniendo y seguramente habrán más consecuencias si seguimos adaptándonos a esta sociedad a este modo de vida dejando que los protocolos sean así como se consideran correctos y pues sobre todo los protocolos se hacen sin pedirnos la opinión a los docentes lo escriben personas investigadores y estudiados sí pero detrás de un escritorio entonces no perciben la realidad como nosotros la percibimos y pues hoy en día lo vemos alejado de nuestra realidad de nuestro día a día creo que podemos tener mayores consecuencias tal vez en unos 5 años alumnos que ya vengan de la primaria nosotros cabe mencionar que estamos en nivel secundario trabajamos con adolescentes de 12 a 15 años tal vez los chicos de primaria cuando lleguen con nosotros y ellos también vengan de haber vivido esto que nosotros vemos en secundaria lo hayan vivido desde la primaria y podemos ver alumnos más retraídos alumnos más violentos alumnos que no tengan consecuencias de sus actos incluso comentaba mi compañero sacar un alumno ese término ya no existe ¿verdad? de expulsión ya no existe la palabra expulsión vamos a ¿cuál es el término? ¿cómo se dice? vamos a trasladarlo ¿verdad? es un traslado ese es el término ya ni podemos decir expulsar porque el padre de familia se levanta y te demanda entonces es un traslado el cual se firma si el padre está de acuerdo hasta eso se llama también cuando el padre vamos a trasladarlo a otra escuela ¿qué dice el protocolo? si mi hijo es violentador le voy a dar el traslado pero con el condicionante de asistir a terapia psicológica a un centro de los que están de manera pública entonces se condiciona lo firma el padre lo acepta y se le traslada a otra escuela imagínate el otro director recibir un alumno que ya viene con antecedentes no puede negarle la educación tiene que aceptarlo y eso también modifica la estructura de esa escuela donde ya están podemos decir trabajando de una manera más pacífica es muy complejo ese trabajo pero es que además es utópico lo que tú comentas porque no o sea el niño va a llegar a una escuela ya con una etiqueta y eso violenta otro derecho del niño es complicado sin embargo yo creo que hay mucho donde hablar nos quedan cortos esta media hora para poder platicar del tema desafortunadamente pues tenemos que cerrar el bullying si es una entidad o es una situación que es una realidad que estamos viendo todos los días día a día y es algo que se tiene que llevar a la platica se tiene que llevar pero creo que el diálogo tiene que ser desde las bases hacia arriba y no al revés no que les vengan a insertar protocolos pues un gusto haberlos tenido Ángel Arely gracias por su participación y esto fue hipotéticamente hablando donde lo hubiera si existe imaginemos un universo donde hipotéticamente hablando un simple cambio ha generado un efecto mariposa donde las posibilidades son infinitas donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos vayamos ahí a ese multiverso eso que es que es que es que es